Como vimos en un vídeo anterior sobre la mente humana, diferenciamos los conceptos en conceptos más bien concretos, evidentes, y en conceptos abstractos, es decir, conceptos cuya definición queda mucho, mucho más complicada de realizar. Si usted dice agua, todo el mundo va a entender lo que es agua, pero si usted dice política, póngase los pantalones, porque realmente se las trae, es decir, en este caso vamos a tratar un concepto muy importante, pero muy indefinido, muy vago, el concepto del poder, qué cosa es el poder. Y bueno, hemos recorrido literatura, hemos recorrido internet, y todo, todo, todo es tan vago y tan ambiguo que prácticamente se queda uno en el mismo punto, aunque piense que haya avanzado. Y es que cuando el academicismo toca un problema, muchas veces más que aclararlo, lo complica, y ese es el problema precisamente con el poder. Es decir, hay tantas formas de mirarlo, hay tantas formas de abordar qué cosa es el poder, cuál es el sustrato del poder, qué cosa hace que la gente sea poderosa, o que las instituciones sean poderosas, o que los gobiernos sean poderosos, que realmente terminamos mareados. Es decir, en esto pasa en cierta medida, como en el cuento del huevo y la vaina, quien vino primero. Muchas de las teorías ponen en un orden fijo lo que de una forma o de otra, más o menos intuitivamente, se sabe que son las raíces del poder. Y entonces, le van dando sus vueltas, pero uno se da cuenta que detrás de eso no hay nada que pueda avalar que ese sea el orden de los factores de poder, o que sea otro, o que se puedan incluir algunos más, aunque no parezcan tan importantes. Algunos autores sitúan las fuentes de poder en los siguientes tres elementos, las ideas, la fuerza y el dinero. Y unos llegan a extralimitarse un poco más y le dan un orden específico a esos tres pilares del poder. En realidad, yo me siento bastante, bastante confuso en ese aspecto, o más que confuso, tengo todo lo contrario, la certeza de que darle a uno más importancia que a otro, cuesta más trabajo que esos mismos autores han asumido que... Es decir, se necesita un análisis por encima del que esos autores han hecho para darle una prioridad específica. Como vuelvo a repetir, este es el cuento del huevo y la gallina. Es decir, uno dice, bueno, está bien, las ideas en primer lugar, la fuerza bruta en segundo y el dinero en tercero. Y es eso, ¿verdad? Por casualidad. Para usted tener fuerza bruta no tiene que tener ejércitos, grupos, agrupaciones a su disposición con poder real de castigo sobre el resto de la población. Y usted no tiene que pagar por eso, entonces, ¿por qué no vamos a decir que el dinero es la primera? El dinero con el que se paga y se formaron esas huestes que están a su disposición para cuando usted las necesite. Porque hay que asumir que las huestes en sí mismas están por encima del dinero que las paga. Ahí es donde viene uno de los primeros elementos, ¿no? Las ideas igualmente. Es decir, estamos hablando de que las ideas son quizás el centro del control del poder político. Esas ideas no tienen que ser verdaderas, pueden ser verdaderas y pueden ser falsas. Lo que tienen que haber sido inducidas en la mayor parte de la población para que la población crea en ellas. Es decir, sencillamente hay un grupo central de ideas que forman los colectivos humanos. Ese grupo central de ideas tiene que haber sido inducido en toda la colectividad para que esas ideas tengan valor. Y se inducen de la forma ya explicada en videos anteriores. Es decir, desde la educación, desde la más temprana infancia hasta la universitaria. Y a través de los medios, hoy día, ¿no? A través de los medios masivos que indiscutiblemente se han vuelto el vector fundamental para transmitir ideas y controlar masivamente a la población. Curioso que aún siendo las ideas la fuente de un poder estable, Napoleón, por ejemplo, decía que para ganar una guerra hacían falta tres cosas. Más dinero, dinero y más dinero. Y esto es bien importante. Es decir, estamos viendo que al final y con independencia de que pareciera que el dinero es la última de las razones del poder o de los pilares del poder, eso queda en duda. Va apareciendo y cada día más aparece como que es el primer elemento de poder. Por supuesto, vamos a ver las cosas en su verdadero orden. Cualquier forma de poder tiene que basarse primariamente en la fuerza. Y olvídense de la razón. Una vez impuesta determinada élite o determinado grupo que hace ver a los demás, que tiene el poder de la fuerza suficiente como para reprimir cualquier cosa, inmediatamente ese poder busca la ideología o las ideas, el poder de las ideas. Es decir, comienza a trabajar sobre la mente de sus subordinados para convencerlo de que su poder es el mejor de todos los poderes posibles, de que lo que se hace es lo mejor que se puede hacer, etcétera, etcétera. Para toda esa actividad también hace falta dinero. Es decir, las escuelas cuestan, los programas televisivos cuestan, los canales de televisión en general requieren cantidades enormes de dinero, los programas radiales mucho menos, pero también hay que pagar también a los generadores de ideas, es decir, estos que se llaman intelectuales, que generalmente, generalmente, no voy a decir que no hay excepciones, pero generalmente son mercenarios de los poderes establecidos, de una forma o de otra. Es decir, cuando un intelectual no cuadra la caja, como decimos en cubano, pues sencillamente de una forma o de otra es barrido. Es decir, se puede ser economista, pero no se puede ser economista disidente con cátedra. ¿Entiendes? Es decir, si usted es economista de los que repite lo que se enseña en las universidades, usted puede optar por una cátedra de profesor en una universidad. Si usted es economista de los que niega que la economía es lo que dice, la economía formal que es, y plantea una economía alternativa, una forma alternativa, y usted se convierte en economista disidente, pues a usted no le toca cátedra, a usted no le publican sus libros, etc. Igualmente con todas las demás especialidades. Es decir, el que venga con una doctrina política inconveniente, pues lo barren. El que venga con una doctrina de cualquier tipo que sea, biologicista, evolucionista, diseño inteligente, lo que se quiera, y no conviene con lo que se pretende transmitir como conceptos básicos, pues son barridos. Esto es así tan sencillo como eso. Es decir, unos reciben más difusión que otros según afinen o no con el sistema establecido, con las corrientes de poder establecidas, y refuercen o no esas corrientes de poder. Así pues, y no es por casualidad, que una vez que un poder se establece, lo primero que realmente establece ese poder, aparte de cultura y todo, es la forma de recaudar recursos económicos, recursos financieros. Eso es lo más importante de un poder. Es decir, cualquier poder asentado tiene que existir, haciendo que los flujos financieros vayan a parar a ellos de cualquier forma. Han existido muchas formas, la simple recaudación de impuestos, etc. La forma más genial que se ha logrado eso es a través de la usura. Es decir, la usura se ha convertido en la forma magistral, magistral de hacer que todo el dinero del mundo retorne hacia los centros financieros sin participar del sistema productivo incluso. Una vez que ese sistema financiero usurero logra poseer esas cantidades ingentes de dinero, pues es capaz de comprar todos los medios masivos, cosa que lo vemos actualmente, o prácticamente todos, es capaz de infiltrar las instituciones políticas. No necesita tomarlas, aunque ya parece que está en la última fase, que es tomarlas directamente con el globalismo. Pero no necesitan, pueden estar detrás. Pueden estar detrás infiltrando su cuadro, su personal de confianza en los distintos centros de poder establecidos de forma tradicional, por llamarlo de alguna manera. Es decir, en democracia hay una forma tradicional de estructurar los poderes y esos poderes en teoría deben defender a la nación por un problema de chequeo y balance de cualquier arbitrariedad de ese mismo poder. Es decir, cualquier exceso de ese mismo poder. Es decir, el chequeo y el balance se supone que es el equilibrio, pero lamentablemente el dinero encontró la forma de perforar y degradar esa forma de control social. Es decir, realmente los poderes económicos son capaces de ir infiltrando las estructuras políticas, dejarlas intactas como si fueran realmente las mismas estructuras que garantizaban en otras épocas todas esas posibilidades de balance y control y chequeo y equilibrio de poderes al final para convertirlos en simples caricaturas obedientes a determinados intereses que pueden estar bien escondidos detrás. De hecho, es lo que está sucediendo en estos momentos. Es decir, un poder formal está ahí basado en una repartición de poderes para provocar el chequeo y el balance, pero todas infiltradas de una forma u otra por el dinero. Entonces estamos frente a una situación bien comprometida desde el punto de vista de las raíces de la democracia. Así pues, siendo el dinero o la economía el factor que realmente terminará sustentando al poder no es raro que el poder en cuanto es tomado por cualquier grupo élite lo primero que intenta es controlar los centros financieros y la propaganda, por supuesto. Pero para su funcionamiento es imprescindible tener finanzas. Es decir, ningún Estado puede sobrevivir sin finanzas. Entonces lo primero que hace cualquier Estado es a cualquier gobierno, es de una forma u otra directa o encubiertamente apropiarse de la riqueza nacional y después distribuirla según las conveniencias del poder mismo. Es decir, usted podrá tener la empresa de tal forma, libre, esclava como en los países totalitarios, etc. Pero en cualquier caso, hay un elemento que queda detrás controlando el mundo de la finanza. Ese mundo de las finanzas en las sociedades democráticas se ha convertido en una empresa privada, es decir, un cárter privado. De tal forma que al final, con independencia de la estructura supuestamente democrática de todas esas sociedades, el poder financiero queda por detrás como un sustrato y realmente controlando todo o casi todo, de forma directa o indirecta. Y en las sociedades totalitarias, bueno, este es al descaro. Sencillamente el Estado se apropia, de una manera o de otra, de la industria, de las bases industriales. En el caso del fascismo fue un poco más discreto. En el caso del comunismo fue tajante. Se apropiaron de todo, sencillamente, y después empezó a no funcionar esa cosa. O a hacerse lo que no le funcionaba. Nadie sabe exactamente el mecanismo final. Es decir, si la sociedad comunista no funcionó porque realmente no podía funcionar, más allá de un punto, cosa posible, hasta cierto punto. O si el hambre dirigido y programado es el método de control fundamental de esa sociedad. Es decir, que esa sociedad mantiene a su pueblo en condiciones precarias para dominarla con más facilidad. En siguientes capítulos seguiremos tratando este mismo tema y abundando mucho más sobre...